Cuatro camiones cargados de materiales médicos y otros productos serán los primeros en pasar por el Puente Simón Bolívar en la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada hace siete años por disposición de Caracas. El Puente Internacional Simón Bolívar es el principal paso entre ambos países y por donde miles de personas cruzan caminando todos los días. El conductor Nelson Landínez manifiesta estar a la expectativa de lo que ahora, según él, será un nuevo comienzo para ambos países. Que todo salga bien, ojalá, eso es lo que esperamos nosotros, puntos positivos de este reabertura, o sea, que se vuelve y se abra la frontera, beneficios para ambos países y bueno, esperamos lo mejor de todo eso. Los vehículos que pasarán por el Puente Fronterizo fueron inspeccionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y aún permanecen a un kilómetro del Puente en espera de que llegue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hacer el acto protocolario. Lleva insumos médicos, vasos desechables, papel, muchas cosas para la supervivencia de Venezuela, que todo salga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!